Odio al facha, odio a la derecha, odio al que me acecha pidiendo la tacha La vida en racha, prendiendo la antorcha, fumando esperando el fin de la cosecha Vean lo que vean, no quiero mansión, prefiero mis compas, mi línea, mi sensación Mis pompas al compás de la ilusión, imagina donde se esconde mi imaginación Con su caparazón, defiende fin en mi canción, sin compasión el puto Dani lleva su timón El puto Dani montándolo gorda a bordo el ritmo de mi corazón Don, te se esconde el don del hombre con el son de la razón Don de manifiesta, miles de parábolas, para volar en fiestas Es un fiestón, es un yerbón que apesta esta vida inhonesta Basta de tanto cabrón, de tanto noble con la suerte en contra No sé qué apuestas, no sé qué apuestas Será por esta vida tan injusta, ajustala, degústala, te gustará hasta la mitad La otra te asustará y verás, te perderás en esta atmósfera Serás un simple humano, un simple humano manipulado por cable Increíble, pero inalcanzable, creo que es imposible Si crees debes estar seguro, si el futuro es predecible Deja que hable, que me alivies sin un duro, aunque no importe la opinión de nadie Nadie va a mandarme, va a decirme, cómo debo desahogarme Con dos huevos, siempre con la mente firme Sobre todo en este mundo, nadie deberá juzgarme Quieren pisarme, lo llevan todo claro, estando todo tan oscuro Pero juro, por mis muertos, por el rap me coman crudo Y por mis muertos, que me coman crudo Viendo todo, creyéndome nada Viéndome por dentro, me quedo todo lo que narro Corro solo cuando es necesario, en serio Porros, me fumo unos varios remedios Cuando te pido socorro con los labios Salgo de este apuro duro como el puto hierro Soportando el carro de mi ruina, viendo la de esos cazurros Odio a los chivatos, a los niñatos de mama Que se te van de flipados, balos lejos noqueados en la cama Me dijeron que cambies, que cálmate, que cámbiate Que le dije que cállate, para cambiarme a mi Empieza tú cambiándote Y odio al facha, odio a la derecha Odio al que me acecha, pidiendo la tacha La vida en racha, prendiendo la antorcha Fumando, esperando el fin de la cosecha Y odio al facha, odio a la derecha Odio al que me acecha, pidiendo la tacha La vida en racha, prendiendo la antorcha Fumando, esperando el fin de la cosecha Yo, el fin de la cosecha Sí, esto es Lione 2015 RMSH Sí, rodones del pensamiento RMSH